¿Listos aquí por favor? Ok, listo. ¿Están listos para adorar al Señor? Nos queremos dar gracias a Cristina de Clarion también por dejarnos el privilegio de empezar esta noche e invitar al Espíritu Santo aquí porque sabemos que ella va a realizar mucho esta noche pero vamos a empezar primero. ¿Está bien? La culpa es mi amor yo puedo negar de mi pasado quiero besar ¿Quién me salvará? ¿Quién me salvará? ¿Quién me salvará? Dimilice tu palabra y perdón no te quebran en mi corazón Tú me salvarás, tú me salvarás, tú me salvarás Abriste mis ojos y te veo Y ahora yo sé que Tú siempre me amaste primero Te entrego mi corazón entero Veo tu amor tan profundo Yo quiero más de ti, yo soy segundo Oh, soy segundo Oh, 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 oh Te seguiré A fin del mundo, te voy a ir Mi vida primero, tú me salvas Tú me salvas, tú me salvas